Realidad virtual, aumentada y mixta. Recordemos que la realidad virtual y la realidad aumentada hacen parte del grupo de soluciones tecnológicas que conforman las tecnologías emergentes. La realidad virtual y la realidad aumentada pretenden llevar al usuario a un mundo alternativo, por lo que el desarrollo de esta tecnología de inmersión en una realidad digital ha ido evolucionando con el paso de los años, desde los primeros dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada en los años 60 hasta la aparición de la realidad mixta en los años 90. La realidad aumentada se describe como un complemento de la realidad con información en tiempo real por medio de textos, gráficas, audios y demás mejoras virtuales que permitan potencializar los sentidos humanos. Y la realidad virtual como el escenario generado por computador que simula una experiencia real, que rodea al usuario y responde a las acciones de esa persona de forma natural, generalmente a través de pantallas montadas en gafas y apoyado de otros sensores de movimiento que mejoran la experiencia. Ahora bien, si revisamos a profundidad del término de realidad virtual, podemos observar que este consiste en un ambiente artificial creado enteramente por computadora, el cual se apoya de la realidad aumentada para mostrar al mundo real la información generada tecnológicamente. Cuando utilizamos ambas tecnologías, hablamos de realidad mixta, la cual usa algunos apoyos artificiales para enriquecer un ambiente de realidad virtual o aumentada.